Bienvenido a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta Tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta Tablas, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vea cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores, porque la propiedad Tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña Diseño, podemos ubicar la primera columna. Esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos nos gusta trabajarlo así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos. Más que todo, estos estilos, por ejemplo, este, este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un cruzo de datos, o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar el estilo. Pero no solamente existen estos estilos, también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla. Así como también, si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla, podemos también quitarle esta propiedad. Y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño, en el grupo de trabajo herramientas, le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango, luego le vamos a dar que sí, y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece, ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos. E incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla y quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores, si no tengo 7 vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos para los valores duplicados, son prácticamente los mismos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos o quisiera depurar esta tabla? Basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar. Automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados encontrados y quitados. Seis valores únicos permanecen. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla.